All eyes on me Las miradas sobre mi 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 Recibo miradas como balas en fusilamiento Maniquí de aparador principal en local del centro ¿Qué digo del centro? Corrijo me siento Buena Fashion Week de París como un modelo Un albino entre morenos, un Frida Kahlo en el museo Las miradas sobre mi y yo ni los veo Enfocado en mi clase no hay recreo En tu mala suerte soy el perro y te meo Los tengo siguiendo mis pasos Como la DEA con Arcos o Salinas con Marcos Y no puede negar mi existencia No puede negar mi influencia Proselitismo desde presidencia El bufón y los gelocos ya estaba escrito Los criticones nos miran les duelen sus ojitos Steph Curry del rap los mato de lejitos Una Mónica cualquiera para Clinton Voy a pasarme de lanza ya es que no conozco de otra Muestren respeto cabrones cierren la boca Voy con mi tropa listos pa' lo que se venga Es mucho peso esta cabrón que lo sostenga Los fucking aires ven a probar de esta vaina Tirando señas al aire como se bailan Los puntos rojos en la G son como snipers No tienen tiro mamones siguen en pampers Siguen atentos a los pasos de este gordo Solo son mirones alimentando su morbo Vengan y dense las tres de este pinche blunte Que ya mañana los veré hablando del junte Aquí en el hood esta de mas hablar de mas Al agujero es seguro pa' donde vas Hablan de paz y yo tan solo escucho guerra All eyes on me sigan mirando hijos de peras All eyes on me Las miradas sobre mi All eyes on me Las miradas sobre mi All eyes on me Las miradas sobre mi Las miradas sobre mi All eyes on me All eyes on me Las miradas sobre mi All eyes on me Las miradas sobre mi Ves que solo así entendí Primero es la family Cometí mil errores y vencí Mis temores con los idios Icones que los pide Llorones Doble cara Gemini Va aquí nada vez gratis Van a terminar pidiendo socorro Gritando please Luminados con el plan G Pocos los que quedan aquí Frescos tenemos la cream Everything around me Tan en la mira punto rojo Como ojos de un gripo Ojos pelones asustados Como fumar grico Mierda sin corte pesada del punto 5 Somos pilares de esta mierda Como te lo explico Las miradas sobre mi La gente murmura SSI Esa vibra no es real Si que sabe fingir Vigilan mis pasos Les duele verme feliz Hasta lo malo es positivo Es la vida que elegí Saben donde estoy A donde voy GPS Mi ubicación en tiempo real Ellos conocen Me siguen en el mapa Me han puesto algunas trampas En gomitos La vida me ha enseñado Esquivarlas Algunos si les creen Son personas como ellos Otros con intelecto Nos esperan a conocernos Esto no es secreto Iluminados caballeros Es mi juego Infalsificables Permanecemos No quieren lo que tengo Quieren que no lo tenga Todo lo que voy desechando Les interesa Hiciste para un lado Tus sueños Tus metas Te comes tu coraje Así de simple te la pelas All eyes on me All eyes on me Las miradas sobre mi Las miradas sobre mi All eyes on me All eyes on me Las miradas sobre mi Las miradas siguen sobre mi All eyes on me All eyes on me Las miradas sobre mi All eyes on me Las miradas sobre mi Todos los ojos están sobre mí Gracias por ver el video.